Empezamos en 1963, en el lanzamiento del Vostok 7, al día siguiente, en una escuela para niños superdotados. El profesor pregunta quién puede ayudar a determinar la fórmula para dos cuerpos celestiales orbitando. Todos los presentes levantan la mano menos un muchacho, y entonces, un general llega. El general guía al muchacho hacia un lugar supersecreto. El pequeño pregunta dónde lo están llevando, y el militar le pide que no haga preguntas. El pequeño es llevado en frente de científicos. Ellos necesitan que él identifique un sonido, pero el pequeño está aterrado. Uno de los científicos le pide por favor que los ayude, así que a él no le queda de otra. Los científicos reproducen el sonido, y luego le preguntan al pequeño si lo ha escuchado antes. Él no lo ha hecho. La sala se llena de caos. Todo ha sido una pérdida de tiempo. Ahora van a tener que empezar desde el comienzo. Uno de los científicos le pregunta al pequeño si lo recuerda. Él va a comer con sus padres una vez. Él lo hace. El científico supone que nadie le ha dicho nada al pequeño. Control de misión de Vostok 7 ha perdido el contacto con la nave. El sonido que reprodujeron fue emitido por la nave cuando la comunicación se cortó. Los padres del muchacho eran los astronautas a bordo de esa nave, y ahora todos están temiendo lo peor. El pequeño pregunta por qué es que nadie le dijo nada, y el científico responde que la razón es que sus padres son cosmonautas. A la madre rusa no le gusta mostrar sus fallas. A los científicos les han dado un día más para encontrar respuestas. Después de eso van a tener que inventarse una historia satisfactoria. El pequeño les pide que no se rindan. No obstante, el científico le da su tarjeta. Si él necesita algo, puede llamarlo. Además, le pide que se prepare. Lo que va a suceder a continuación no va a ser fácil, pero va a tener que suceder. Hay muchos misterios en este universo. Muchos quedan sin respuesta, y tal vez lo que pasó el día de hoy sea uno de ellos. Dimitri debe aceptarlo. En el presente, Dimitri le pregunta a su máquina si ha verificado los datos, pero la computadora no tiene que hacerlo. Ella tiene información sobre todo lo que ha sido descubierto en el universo. Además, la máquina le informa que su taxi ha llegado. Dimitri le pregunta a la criatura cuánto tiempo hasta que lleguen al lugar, y luego le vuelve a pedir a su computadora que vuelva a verificar la información. La máquina insiste, no tiene por qué hacerlo, o sabe o no sabe algo. No hay margen de error. La razón por la cual Dimitri sigue insistiendo es porque no comprende por qué no puede decirle dónde queda esta siguiente localización. La máquina no puede decírselo, se lo va a mostrar. La máquina muestra los ejes de poder en el universo. En un lado de ellos se encuentra la magia, en el otro la ciencia, y luego hay otros ejes, el nacimiento, la muerte, el bien y el mal. Juntos forman la estructura cúbica del universo, la totalidad de todo. Dentro de esto, la máquina sabe todo, pero la señal que Dimitri ha estado buscando durante toda su vida se encuentra fuera de lo que llamamos realidad. A Dimitri solo le falta poner un receptor. La máquina ya le ha advertido que el enfrentamiento directo solo tiene una probabilidad de 2% de éxito, y cualquier otro método similar tiene mucho menos porcentaje. Hay otros escenarios que podrían tener más éxito, pero va a tomar más tiempo. Dimitri ya se cansó de esperar. Él va a conversar con el Dr. Strange. Al hechicero supremo no le toma mucho tiempo para deducir por qué Dimitri está aquí. Quiere poner uno de sus aparatos. Ya le dijo no una vez. Strange pregunta por qué pensaría que cambiaría de opinión, y Dimitri le pregunta a él si es que ha hablado con Wings. Strange lo ha llamado, pero Wings no responde. Según Dimitri, eso se debe a que Strange no aprobaría lo que está haciendo. El hechicero pregunta qué es lo que está haciendo. Dimitri responde que tiene que ver con el Inbetweener. Strange quiere más información, y normalmente Dimitri no podría dársela. Él trabaja para Wings, pero si Strange lo ayuda, Dimitri le contará lo que necesita saber. Momentos después, Dimitri ha cumplido el objetivo de su vida, pero ahora está aterrado. La máquina sabe que está aterrado por dos razones. Puede ser que todo lo que ha hecho ha sido para nada, o puede ser que todo lo que ha hecho ha sido para todo. La mayoría de humanos vive dentro de esa incertidumbre. Las palabras de la máquina animan a Dimitri. Él activa el circuito, y todos los dispositivos que ha colocado por la ciudad empiezan a brillar. Ahora la máquina va a reproducir la señal constantemente hasta que encuentra en el nexo. El sonido es emitido, y Dimitri observa algo interesante. Él persigue un destello a través de la ciudad. Momentos después, logra encontrar la fuente. Dimitri despliega sus artefactos. Esto va a estabilizar el campo de energía. Según la máquina, este portal podría durar entre seis semanas a dos meses. Pero le advierte a Dimitri. Quizás del otro lado haya un ambiente hostil. Dimitri ha venido preparado para eso. Él espera que esta misión no tome tanto tiempo, y le pide a la máquina que si no regresa en dos meses, que le avise a Win. Además le pide que le desee suerte. La máquina no cree en la suerte. Dimitri atraviesa el portal, y una vez que abre una puerta, él tiene acceso a un espacio extraño. Criaturas nunca antes vistas flotan en este lugar, y en el medio del caos Dimitri lo encuentra, la nave de sus padres. Dimitri intenta ingresar, pero criaturas extrañas lo atacan. En ese momento alguien más aparece para ayudarlo. Dimitri la toma y la lleva hacia la puerta. Ambos logran ingresar en el último momento, pero las criaturas no se han rendido. Dimitri toma a la misteriosa persona y salta a través del portal. Luego le pide a la máquina que apague la señal. Incluso para Dimitri esta aventura fue demasiado peligrosa. Él le pide a la máquina que analice a esa criatura. Mientras tanto conversa con el cosmonauta. La persona pregunta si está de regreso a la tierra. Dimitri le dice que sí. Entonces el cosmonauta pide ver el cielo. Dimitri ayuda a la persona. Ella decide sacarse el casco, revelando que es la madre de Dimitri. Ella lo reconoce. Para ella ha pasado mucho, mucho tiempo. Y poco a poco su cuerpo empieza a adaptarse al flujo temporal. La madre de Dimitri le advierte que su padre sigue en ese lugar, y luego se desvanece convirtiéndose en polvo. Momentos después Dimitri regresa al portal y le pide a la máquina que lo active nuevamente. La máquina pregunta dónde está su madre, y él responde que se ha ido. La máquina también ha analizado a las criaturas, y ahora sabe por qué es que no atacaron a sus padres. Los veían como criaturas inferiores. En cambio Dimitri es algo mucho más grande. Esto enfureza a Dimitri. Una vez más le pide a la máquina que abra el portal, y que luego cierre la puerta detrás de él. La máquina sabrá cuándo volverla a abrir. Dos meses después. Win le pregunta a la máquina si volvió a abrir el portal. La máquina lo hizo, pero nada lo atravesó. Win pregunta por qué es que Dimitri regresó a ese lugar. La máquina le cuenta que su padre está allí. Para Win, eso es suficiente para darse cuenta de que Dimitri no va a regresar. Muy bien muchachos, de esa manera terminamos con un capítulo más de Gods, escrito por Hickman, arte de Valerio Shitty. Y este capítulo ha sido bastante melancólico. Hemos visto la historia de origen de Dimitri. Él ha pasado toda su vida intentando recuperar a sus padres. Y no es toda su vida 20 años. Recordemos que Dimitri tiene más de 60 años. ¿Regresará Dimitri en algún momento? No lo sé. Pues el capítulo final es el que sigue, el número 8. Solo en ese momento sabremos si es que esto va a continuar, Marvel, no sé qué va a ser. A mí sí me gustó Gods. Fue algo totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados, con personajes totalmente nuevos, reimaginaciones de algunos personajes bastante interesantes. Aquí y allá habían pistas de que algo muy grande iba a suceder en el universo Marvel, pero parece que vamos a quedarnos en nada. Lo bueno es que tenemos Hickman para rato en Marvel. Hickman tiene una miniserie con Doom. Hickman tiene, bueno, Spiderman. Y Hickman tiene también, ahora recientemente anunciaron, un cómic de Alien, pero en el universo Marvel. Ahora, en lo que a mí respecta, estoy seguro de que van a traer Gods de regreso más adelante. Quizás con otro artista. Siento que le va a pasar lo mismo que le pasó al tema de las gemas del infinito hechas personas. Ese fue un punto de trama establecido más o menos en el 2020. Y recién ahora, en el 2024, están cerrando esa trama con una miniserie. A veces pasan las cosas así en Marvel. Tienes que esperarte cuatro años para la continuación. En fin, en mi opinión, este capítulo ha sido bastante bueno y me gustó. Para mí es una A. Me gustó que sea bien melancólico y me gustó el final bastante abierto. ¿Regresará Dimitri? Quién sabe. Díganme ustedes qué opinan. Déjenme sus opiniones en los comentarios. Y antes de irnos, un gran agradecimiento a las personas que son miembros del canal. Ellos hacen que estos videos sean posibles. Si quieren ayudar al canal directamente y obtener beneficios especiales durante los streams en Geekspedia, el link está en la descripción. Habiendo dicho eso, nos vemos en un próximo video.